No estén llevando armas en el casino. Ya hemos hecho por ejemplo, estuvimos con las hermanas del acero, estuvimos con los boomers de la base aérea de Nelly, se acuerdan que en el capítulo anterior incluso levantamos un avión de ahí de un lago, bueno, entonces ya conocimos esas dos facciones. Nos queda... Vean, incluso le puedo decir al robot ese Yes Man que los boomers incluso hasta son mis aliados, entonces no representan un peligro. Los omertas, bueno, ellos viven lo que son los estos omertas que vivían, ¿en qué casino vivían los omertas? Creo que viven en el Gomorra, sí. Pues ellos tienen su lugar en sí, pero yo al menos no los sentí tan amenazantes, ¿no? Como podrían ser los grandes Khan. Entonces incluso me da la opción aquí de decirle a Yes Man que los omertas pueden ser ignorados, ¿no? Como que no los tomara en cuenta. Nos quedaría solamente los grandes Khan, pero como ya inicié un combate con ellos, creo yo, o al menos he estado matando a varios de los legionarios que andan así con ese casco como de afro y todo, no sé si sea buena idea ir con ellos. Entonces me gustaría ir para al menos presentar su punto de vista, ¿no? Sería buena idea, pero antes de eso quiero visitar una de las facciones que vive aquí en el strip que se llama La Sociedad del Guante Blanco del Casino Ultralux. Entonces vamos a ir para allá. El Ultralux es el casino que está de aquel lado. Traigo de compañeros aquí a Edie y a Boone. Estamos quedando, está leyendo por ahora, ¿no? Es difícil dormir en este lugar, te digo, la última noche una chica se puso en mi puerta toda la noche. Finalmente me dejé la letra. ¿Qué? Tengo que recordar que ahora más traigo porque aquí... Por cierto, antes de continuar con esto, cabe recordar que estos videos ya están siendo grabados en el 2016. A partir de aquí en adelante todos los capítulos ya forman parte del nuevo año, ¿no? 2016. Así que vamos a continuar. Yo creo que ya vamos al menos a la mitad del juego, creo yo. Entonces, viene una decisión importante sobre el futuro del strip, ¿no? El hecho de estar conociendo a las facciones pues es ver con cuál aliarnos o incluso hay una tercera opción que ya incluso aparece aquí entre las listas, que es esta. Si se digan, también es de las World Card que se diga, dice, cambio de administración. Bueno, hasta ahora el strip prácticamente pues es propiedad del señor House, ¿no? Pero incluso Jesman nos dijo que hay una manera de eliminar al señor House de la gobernatura que él se autoimpuso, ¿no? Entonces, sí, esa es una opción aparte, ¿no? O sea, que no sea la NSR, que no sea el señor House, que no sean los Grandes Can, que no sean la Sociedad del Guante Blanco. Que pueda ser yo el que maneje el strip, ¿no? Entonces, es una decisión también puede ser válida, ¿no? Aquí era el... casi no es este. Este es el de Tops. Aquí es donde vivía Benny, ¿no? Este tipo sacándose los mocos. Te vamos a ir a la Ultralux porque, bueno, aparte de la... Oye... Esos son de la NSR. Quiere que se salgan de la fuente. Ah, la mujer les hace mal el alcohol, ¿eh? Oye, con los robots no se juegan, ellos solamente tienen una sola... Hola, Sparky. Ah, ¿verdad? Cuando se ponen en serio los robots, ahí es cuando corren. No, si, en la vida real a las chicas no les cae muy bien el alcohol, o sea... Es algo como que no, no... No lo asimilan tanto y sí, les pega bastante, de verdad. ¿Verdad? En el apocalipsis nuclear pensar que todo esto está tan vivo. Ahí se regresaron ahí al casino de Tops. Les decía que aquí en el Ultralux, aparte de conocer a los... Había una misión por ahí de un tipo que había dicho que... Ah... ¿Cuál era? Esta. De algún tipo que era un ranchero, ¿no? Y supuestamente alguien estaba haciendo un monopolio de los ranchos de Bramines. Y aquí dice, descubre el propósito detrás de Heg Gunderson de visitar el Ultralux. Así que tenemos dos... Dos cosas por hacer, ¿no? Sería esta. No, mentiras. Esta. Y la de conocer a los tipos de adentro. Se me olvida que aquí en New Vegas no se pueden poner más de un pues a la vez, ¿no? Como en Fallout 4. Así que vamos a darle... La sociedad del guante blanco. ¿Por qué del guante blanco? Todo el día andando con un guante. Qué calor para las manos, ¿no? Todo el día estar sudando. ¿Por qué usan máscaras? Típico, no, no puedo... No puedo llevarme mis armas porque, pues, es un casino con bastante seguridad. Pero voy a dejar la... Y no me alcanza el sneak, ¿en serio? ¿No puedo meter mi arma... Mi arma esa que me compré de calibre 22? No. ¿Por qué? Me temo que esas son las reglas. Si no te gustan, te puedes ir para otro lado. Pues ya está. Mis más sinceras disculpas por el inconveniente. Tienes mi palabra de que todo se te regresará cuando te vayas. Pero no podemos dejar que la gente se entre con las armas por ahí en el hotel. No es la atmósfera que queremos cultivar. Por favor, disfruta tu estadía. ¿Y dónde te la llevaste? Te la regresaremos cuando salgas. Ah, no, estarán en el banco de seguridad, ok. Ok, ¿por qué usan esas máscaras? Oh, qué extraño. Ahí, ahí está, mira. Espera, ¿no traen guantes? Son albinos esta gente. Es como un bastón así de caballero, así. Ya. Yo estoy a tu servicio. Ey, dijeron que no se pegan por las armas. ¿Y ese tipo qué trae un rifle de casa? Mira, también la chica de esta trae máscara. Todos, ah, no. Me encantan las máscaras. Es parte de la moda. Mira, mira, está repartiendo. Está jugando Blackjack. No, están jugando... Poker. La tipa también utiliza máscara, mira. Ok. Y ahora... ¿Jugado? ¿Jugado? Él trae un arma. Ey. Gunderson, hiperhand. Seguirás a alrededor, Mr. Gunderson. Mr. Gunderson. ¿Era el del Quest, no? Era el del Quest. Sí, sí, este. Sí, porque este me manda hablar con él. Seguirás a alrededor, Mr. Gunderson. Él es Mr. Gunderson, el que atacó a los rancheros de allá afuera. Hola. Bienvenidos a Top Shelf. Los bebés son dos veces más durante la hora de la feliz. Pero ellos traen dos veces la atención, también. Adiós. Adiós. Ah, adiós. ¿Sabías que los barrios están todos abiertos últimamente? ¿Qué pasó? Top Shelf es el primer bar en el barrio. Los bebés son sobrepricados, pero ese es todo el punto. Dice que es el mejor casino de toda la Strip, que las bebidas están carísimas, pero que es lo que atrae a la gente. Oye, después de un whisky te cobra el doble aquí y te lo encuentras a la mitad de presión en otro lado, como que, oye, piénsalo un poquito. Esta gente es muy albinos, ¿qué pasa? Vamos a hablar con Mr. Gunderson para ver qué pasó ahí con los rancheros. Eh, yo vivo ahí, gracias. Hola. Disculpe, extranjero, pero busco a alguien. ¿Has visto a un joven con el pelo negro y con un gorro blanco? Uh, ¿qué pasa si le miento? ¿Qué? Oh, Dios mío, ¿dónde? Estaba en el cuarto de baño. ¿Qué en la creación es lo que pasa con ti? ¿No has sido un padre? ¿No has sido preocupado de que has perdido a alguien? ¿Tienes un maldito sentido del humor? Empezamos mal. Disculpe, señor. Tienes muchos nervios de estar aquí. Si no tuviera mejores cosas que hacer, te golpearía la cabeza. Disculpe, no pensé que fuera tan serio. Es muy serio. No viste a mi hijo, señor. Ah, era su hijo y yo le hago bromas. Toda su vida, traté de mantenerlo en el rancho, lejos de lugares como este. Ahora, lo traje aquí y mira lo que pasa. Se le perdió al tipo. Entonces, ¿tú eres un ranchero? Sí. Tengo un montón de bramines. También lleva Big Horners. Solía tener un solo rancho. Antes de que me diera cuenta, tenía uno de los ranchos más grandes de todo el este de California. Ahora, donde voy es, la gente me saluda y me dice, señor Condelsor. No sé cómo logré hacer eso. ¿Por qué tu guardaespaldas si se le permitió a cuánto haber pagado al tipo? ¿Por qué trae un arma? Hizo un arreglo especial con el hotel. Quieren hacer negocio conmigo. Así que hacen lo que yo digo. Mi hijo, Ted. Estaba aquí. No lo dejé por ningún minuto. Hablé con unos cuantos amigos de los guantes blancos. Pero nunca, no es de los que se queda en un solo lugar. No, sacó eso de su mamá. Tengo a mi gente buscándolo, pero no ha regresado. Y cuando lo encuentre, lo va a golpear hasta que se le haga la piel bastante ligera o delgada. Pero también que no va a estar, o sea, que va a estar muy agradecido. ¿Qué negocio se hace aquí en el hotel? Eso es entre yo y la sociedad del guante blanco. Digamos que controlan el suministro de comida por aquí. Y yo tengo mucha comida para darles. O sea, que les vende la carne de los bramines. Dijiste algo del guante blanco. Así se llaman ellos mismos, los que dirigen este lugar. Son los que se visten así todos elegantes y vestidos hermosos. Algunos traen máscaras. Es muy difícil confiar con la gente como ella. Unos cuantos muestran sus caras. Es con los que hago negocios. Pero yo no hablo con los demás. Es que imagínense, no sabes con quién estás tratando. Oye, si te ayudo a encontrar a tu perdido hijo. Seré más feliz de que lo hagas. Hay mucho dinero si lo logras encontrar de manera salvo. Dice que si lo traigo a salvo, me va a pagar bien. Y si le pasó algo, pues va a matar a todos esos hijos de perra que lo atacaron. Me llamó la atención el nombre del Quest. Se llamaba Más Allá de la Carne, el Quest. Walter Febus. ¿Tú y Walter Febus? No. Hola. ¿Sabes que las estrellas se han agarrado últimamente? Sería el ranchero que quedó afuera, ¿no? ¿Me pueden devolver mis armas? Ahí está. Me olvidó todo. Lo malo es que cuando te quitan las armas así del casino, se te... Mira, traigo el... El respirador. Sí, se me desacomodan de los que tenía aquí agregados como favoritos. ¡Ah! Me enteré de que Gunderson perdió a su hijo. Vengo aquí con el chisme, no bien chismoso yo. ¿Cómo estás? Bien de verte aquí de nuevo. Mmm... Ya fui a visitar a Gunderson, a Heck. Dice que está buscando a su hijo desaparecido. Y acordé ayudarlo para ser su amigui. Oh, quédate. ¿Tienes un joven Gunderson? Esa es una taza de la cabeza, si hubiera visto uno. Él tiene menos sentido que un brahmin en una caja. No debería ser uno de los que te complicar si te pierdas por bien, chico. Si lo hace a Heck sufrir, entonces estoy todo por eso. ¿Te gustaría saber que él está apenas muy protegido? O sea, no tan protegido. ¿Como para atacarlo o qué? Mmm... Él dice ser un buen... Un ranchero honesto. Seguro, hijo. Y aún sigo brincando como... Venado en el piramera. Siento. Sí, desde el estilo de taco. Ok. ¿Qué pasará si le digo que lo podría ir a atacar ahorita? No lo va a querer atacar. A ver. Entonces, Ted no tiene dónde se encontró y Heck es bastante improtectado mientras buscando a él. Si, su hijo se perdió y él no tiene protección. Es como el momento perfecto. Quiere que lo ataquemos así. ¿Qué te dirás? ¿Quieres que lo ataquemos así? No, es como cuando secuestran a alguien y le piden... Sí, no la recompensa sería. No, Heck solo conoce la vergüenza y el dolor, chico. Es el tiempo alto que se le pagó de nuevo en la misma forma. Su vida o sus hijos. La vida o la vida de él o la vida de su hijo de todas maneras, yugan. No. No lo mantengo contra ti, chico. Tienes que hacer tu cosa limpia. Lo respeto. ¿Qué te parece locepta? Ok. Está bien. Hola Conan cuando estés listo para ayudarlos Espera, me intrigó Es que lo bonito de este tipo de juegos Es que tú vas con una misión Que el chiste era acabar con el señor Gunderson Pero ahora el chiste está en ¿Qué pasó con el hijo del tipo? Entonces En el fondo están cantando Jingle Jangle Ay, sí, sí, sí ¿Puedo ayudarte a ti para convertirte tus armas? Aquí tienes Adiós Adiós Bueno, entonces eso Es lo que le decía que me extraña el nombre del juez Se llama Más Allá de la Carne Dice, pregunta por ahí en el Ultralux Por información sobre el Ted Gunderson Y Regresa Ted con su padre Si es que sigue con vida A ver, preguntar a los tipos de la máscara Ya les llegó el chisme de que yo estoy en el Lucky 38 ¿Cómo es que te metieron? Ah, pues ya ves ¿Usted vio a Ted? Deberían haber gastado una fortuna renovando este lugar ¿Tú? La palabra es que te metiste en el Lucky 38 ¿Cómo te metiste en la lista de la máscara? Hola Hola, me encanta la máscara Es como estar en una bola fernada ¿Cuál es este de acá? Parece que te sientes mejor en casa en los otros hoteles El tipo Estaba celoso porque yo vivo en el Lucky 38 Deberían haber gastado una fortuna renovando este lugar Nadie tiene información Nuestro chef de ejecutivo Es la tosta de Nueva Vegas Su brahman Wellington es absolutamente sublime Ya leí la vuelta aquí al lugar y no he visto nada Dime buenas noticias Ay, de veras Le digo que quería ver ya Ay, se le preguntamos a la bartender de una vez Hola ¿Qué puedo obtener? No tiene opciones de diálogo Adiós Adiós ¿Habrá otra zona aquí en el casino? Ah, bueno Oh, qué increíblemente lujoso, ¿no? Sí tendrá sus cuarteaduras O Estas roturas ahí en el En la pared Pero pues igual quedó bastante bien Pues soportó la explosión nuclear, ¿no? Hola Humildemente a tu servicio No Un placer de hacer esto Además tengo un trago de arma Me la estoy jugando así sin ir sin nada Pero estoy en cuenta que estoy haciendo una investigación Hola Hey, ¿hay alguna idea de cómo alguien Se llega a la sociedad de blanco blanco? Tiene que saber a alguien Dice que tienes una idea De cómo se puede meter uno a la sociedad de guante blanco Me quiero mentir Oh ¿Tú sabes algo de Ted? No estoy realmente gambando Estoy esperando a ser visto aquí La gente pensará que soy rica Dice Realmente yo no estoy apostando ni nada Dice Realmente me estoy quedando aquí Para que la gente me vea Para que piensen que soy rica White Glove Society White Glove Society Me encanta las mascaras Es como estar en una bola franca ¿Cómo puedo ser de servicio, señor? Me gusta tu sombrero ¿Qué puede decirme esta gente de tu organización? Una pregunta muy popular Supongo que es natural Vernos y preguntarse ¿Qué nos hace tan especiales? La sociedad de guante blanco Se hizo sí misma conocida al público Pero nuestro pedigrí fue establecido Por sus generaciones Siempre somos tan refinados Te mentiría si dijera que sí Pero siempre sentí que Estamos destinados para ser la parte más alta de la sociedad Y ahora aquí estamos No todos pueden usar Nuestras ropas más finas Ni comer la comida más rica Es la realidad que nosotros vivimos Pero seguramente Pueden acceder Que lo más sabroso Sofisticado Gente Y la que más se merece De eso es lo que se trata La sociedad de guante blanco Yeah ¿Algo ocupe por ahí Que me dejes entrar por ahí? No, no para ti Me temo No creo que tengas el estómago Para eso Me mejor ir a otro lugar No creo que tengas el estómago Para ello Pues sí Bastante refinado y todo eso ¿No? El tipo Ya aprendí que son unos presumidos Y de hecho ya podría ir a decirle a A Jessman sobre las Sociedad de guante blanco Y decirle que los ignore Pero me intriga aprender más de ellos Bad house ¿Esto dónde me lleva? Oye, ¿tú sabrás algo de Ted? Marjorie Bienvenido a la Ultralux Espero que excede Todas tus expectativas ¿Esto otra vez? Pensé que ya estaba arreglado Ya respondí a todos y cada uno de los investigadores A su satisfacción Y le dito la ayuda que pude Sé que nuestra reputación nunca ha sido Buena Pero eso está en el pasado Que la gente no puede entender Que la gente no puede entender Última vez La Sociedad de guante blanco Nunca y jamás consumirá carne humana Por cualquier razón Está escrito En el menú ¿Qué tiene que ver Que ellos coman o no carne humana Con que yo sí Oye Salió más Más Este Dudas La Sociedad de guante blanco ¿Solía consumir carne humana? ¿Ya no te dije que ya no hacemos esas cosas? Ya no hacemos el canibalismo Bajo ninguna circunstancia Aunque nunca hemos No siempre hemos sido La Sociedad de guante blanco Un tiempo oscuro Donde éramos yo Nombrados de manera diferente Pero eso ha cambiado ahora Hemos evolucionado De tales impulsos Ya que nos asentamos En nuestro nuevo hogar Sé que He visto que los de esos días Han quedado en el pasado Está bien Yo también como gente ¿Me puedes decir la verdad? Me disgustaste ¿Cómo se puede decir Una cosa maldita en mi establecimiento? Debo haberte arrestado Te amiguitamente Miren tu lengua O no podemos hablar Ni más No le agradó La idea De que le hiciera esa bromilla Ya gané infamia Para empezar con La Sociedad de guante blanco Había un investigador Que vino aquí La semana pasada Fue contratado por un joven Cuya prometida Cuya prometida Se perdió Tú puedes saber lo que Imagina lo que pasó Parece que ella se arrepintió Y se huyó Y ese novio No tenía una pista El pobre O sea Le echaron la culpa La tipa que se le perdió Su novia O su prometida Que la tipa Ya no le gustó Casarse ¿Qué más? El señor Gunderson Y yo hemos discutido Sobre su ganado Nos pone en una delicada posición Al venir aquí No es que estemos agradecidos Por su generosa oferta Pero nuestro ejecutivo Chef Philippe Ha transformado La carne de Brahmin En una delicadez Él es un genio Todos lo quieren Una delicia No delicadez Es delicia Si 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 Estoy afraid Hay cosas más importantes Para considerar Si O sea No quieren que sea Algo tan popular Y que traiga La muchedumbre No lo quieren ser Bastante refinaditos Ellos Tipos presumidos Dijiste que había venido Un investigador ¿Hay una forma En que puedo hablar con él? Si Yo lo creo Si es que no haya salido Yo he tenido A la maitre d' Mortimer ofrecerle Un cuarto complementario Por lo largo Que se llevara Para que se deshacen Para que se deshacen Verás La sociedad del guante blanco Sigue siendo Lo mejor de la cortesía Incluso en la cara De tal acusación Tan ruda No tenemos nada Que esconder aquí Requiere a Mortimer Sobre el investigador Entonces tu trabaja Aquí Marjorie Lo hago Pero uno Difícilmente puede trabajar Yo me siento Como una cuidadora En lugar de una trabajadora Nosotros en la ciudad De Guante Blanco Somos responsables Del mantenimiento De la belleza Y la clase Del Ultra Lux Y como su fundador Supongo Cae en mí Decidir Cómo lo hacemos Ella es la fundadora Del Ultra Lux Un hombre Bueno Esto Esto no puede ser Dos apariciones En mi hotel ¿Qué va a decir la gente? Voy a tener Que hablar con mi gente Sobre seguridad Si ya sea que la gente Se ha encontrado Los huéspedes Deben sentirse cómodos Y a salvo En sus habitaciones Ta-ta Ta-ta Ok Desapariciones Constantes Y canibalismo Bastante Extraña situación Se está armando aquí Uy la gente Refinada Bueno Así es Dice Ciertamente Tú puedes comprar Los mismos tragos Más baratos En cualquier lugar Pero cuál es el propósito De venir a tomar aquí Más que nada El prestigio ¿Sí? Claro O sea Es una bola Presumido Todo Es como decir Ay sí Yo soy rico Porque fui a tomarme Un whisky De cinco mil dólares En el Ultra Lux Nadie cocina Brahmán Como Phillip Esperé meses Para entrar aquí En el lugar No está ni lleno ¿Tú crees que la lista De espera Es solamente Por moda? ¿Esta es carne de perro? ¿Por qué esa tipa Tiene sangre en su vestido? Estoy en el cielo No había comido de esto Bueno Nunca Estoy en el cielo No he tenido una comida Como esta Y bueno Nunca He esperado meses Para entrar aquí Pero el lugar No está casi lleno El precio de esta comida Yo sabía que el precio de esta comida Es solo para el hype Pero nunca me haría ese negocio La comida aquí Es para morir No hay nadie Cabe el brahman como Philippe Lo siento Prefiero conversar Con gente interesante Oh, el tipo Lo siento Prefiero conversar Con gente interesante He esperado meses Para entrar aquí Pero el lugar Está casi lleno No he tenido ¿Tú crees que el precio de esta comida Es solo para el hype? Bueno No, nunca Realmente Ok, antes de continuar Con las conversaciones Con esta gente extraña Bueno, no es extraño Así que vamos a llegar Por hoy más adelante Seguimos a las investigaciones Periodísticas Científicas De El Ultralox Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima See you man . No A veces No A's